¡Hola, damas y caballeros! Bienvenidos a la parte 23 del desafío infierno de Jazz de Gonza El desafío más difícil que se ha hecho en Pokémon Al menos en el ámbito español Bien, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Lo lleváis bien? Sí, me alegro Porque hace mucho que no os veo, ya lo sé, lo siento mucho Es que estoy muy liado entre el musical que estoy haciendo Mi obra de teatro, la uni, un par de proyectos en los que estoy trabajando Yo estoy liadísimo, ya lo dije por todo En Twitter, que por cierto, a los que no seáis, es arroba Jazz de Gonzo Así, consiguiendo followers en Twitter, así porque sí ¡Ah! Así funciona Y a ver, ¿qué os quería comentar? Íbamos a ir a por el legendario, pero ¿sabéis qué pasa? Que como soy medio retrap, no he comprobado si estaba funcionando el audio Y he empezado a grabar y he subido hasta arriba y todo Y he hecho la parte con el legendario y todo Y... en fin Luego he abierto el archivo y he dicho Vale, vaya, vaya Así que está sin sonido, eh De hecho voy a cortar ahora mismo este Por si acaso y voy a revisar que haya sonido De acuerdo, comprobado que hay sonido Bien, pues os voy a contar lo que ha pasado Porque he subido hasta arriba después de pasar por todo el puto puzzle de los cojones Que de verdad, o sea, ha sido... ¡Ah! ¡Ah! Ha sido... ¡Ah! ¡Ah! Ha sido... Así, tal y he estado todo el rato haciendo... ¡Ah! No, en serio ¡Ah! Ha sido una putada porque odio a este tipo de putos Y todo para encontrarme que el Ho-Ho no estaba randomizado Que era un Ho-Ho así Y... Podría haberlo capturado porque era de tipo volador Y no hemos capturado todavía ningún tipo volador Pero no era parte de randomizado Eh... No estaba randomizado así que... Ahí se le quita la gracia, ¿vale? O sea, el inicial antes vale Porque creíamos que era necesario Pero el Ho-Ho ya no Así que... No lo he capturado Y de hecho me he escapado y hemos acabado la parte Pues por donde... Tirando ya para la liga Así que... Lo que vamos a hacer va a ser... Esta parte será para tirar para la liga Oh yeah, madafuck Con los Pokémon que ya tenemos Intentando, pues... Eh... Desarrollar las habilidades de unos cuantos ¿De acuerdo? Sí, perfecto Surf... No Surf... No, no, no No, no, no No, 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 no Y vamos a ello ¡Ah! ¿Por qué tengo la garganta tan mal? ¡Ah! 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 Bien, vamos a ello Volvamos con Infernape Y vamos a comprobar que tenemos todas las MOs que necesitamos en nuestro equipo Vale, cascada ¡Fuerza! Cometa Draco, picoteo, puño, bala Picota, ladro, terremoto, surf Surf, ahí tenemos el surf Y necesitaremos un golpe roca seguramente Creo que había golpe roca Sí Vamos a necesitar un golpe roca Ah, no Ay, en este no había golpe roca Ay... Ay, mi cabeza Ay, mi cabeza Madre mía ¡Mis alubias! Vale No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Hola, señorita sombra Bueno Ah, hard No creo que debas ir por ahí ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Su puta madre! ¡No puedo salir! ¡Genial! 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 Tengo que ir sí o sí O sea, me obligan a ir sí o sí Pues me voy a cagar en su... Esta es, ¿no? No O sea, que parece ser que no puede ir a la liga hasta que pase por delante de Haw Haw Pues genial, porque ya me costó copón huir de él Vamos a ver, tenemos a... vamos a comprar super rebelentes Sí, hola, que puedo ayudarte Super rebelentes Ocho Yo antes de eso le he gastado unos seis o así Bien No tenemos una bola de humo por algún lugar Estoy jodido de la garanta, ¿eh? Mira que mañana tengo que cantar y bailar y todo Pero es que ayer estuve... ayer tuve obra Sí Es clave Pues lo que vamos a hacer va a ser colocar a... No tiene alguna... Vamos a colocar a Rapid Hurts, la primera Y le vamos a dar una super reducción Me cago en sos, es que me ha costado copón huir antes de Haw Haw Y no me parece justo Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, me va a joder, me va a joder ese Haw Haw Porque lo puedo capturar, pero no lo voy a capturar ¿Sabéis? O sea... En fin A la tira Toma por culo Que a una mala O sea, ya sé que no está dentro de las reglas Pero sacrifico los ocho puntos de curación Por salvar algún Pokémon si hace falta, ¿eh? Porque... porque ese Haw Haw no estaba dentro de los planes Porque soy muy nasillo y tal ¡Ay, sí! Tengo pluma ¡Mmm, déjame pasar! ¡Ay, su puta madre! ¡Ah, pero este sí me podría capturarlo antes de todo tanto! ¡Ah, tipo lucha! ¡Ya lo tengo! ¡Es verdad! ¡Ehm! Sí que puedo capturar a un Pokémon Si nos sale de aquí de un tipo que pueda Pero claro, al nivel 22 y así dudo mucho que me apetezca Y dudo mucho que aparezca uno de los pocos tipos que quedan de Y de hecho, el pobre limpio Me olvidé de él Completa, completa, completamente No, Kingler, ya tengo de agua Bueno, tenía de agua ¡Pobrecito, Donatello! ¡Ah! Ahí Venga ¿Qué tipos nos quedaban? ¡Dragón! ¡Acero! Eléctrico ya tenemos ¿Acero puede ser? Ah, es que no me acuerdo por dónde irán ¡Oh, te habla de errores! ¡A ver! ¡No! ¡Ah! ¡Ya empezamos otra vez! Antes me he tirado como media puta Ahora intentando encontrar el sitio Y ahora no me acuerdo de cómo volver ¡Nine! Vale, tenía que subir al piso de arriba Era Elegir el camino de la... O sea, tirar a la derecha Volver para la izquierda Por la línea de base abajo ¡Normal! Vale No No lo he capturado todavía Ya está Ya hemos cubierto el cupo de Pokémon Que podía haber capturado en esta zona Así que, Jojo, no lo podemos capturar ¡Oh, qué pena! ¡Qué penita! ¡Más grande! ¡Madre mía! ¡Pues vaya! ¡Pues, pues, pues, pues! ¿Qué se le va a hacer? ¡Eh, eh! ¡Vale! ¡A cascarla! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Por qué a mí! ¿Por qué? ¿Por qué soy tan imbécil? ¿Por qué? ¡La he cagado! ¡Premio al youtuber más imbécil del planeta? ¡A mí! ¡Mierda! ¿Veis? Es que soy imbécil Que, por cierto, hablando de youtubers Esta mañana estaba yo... He visto la tele un ratito Uno de los pocos ratitos que tengo No sé por qué estaba viendo la tele Si nunca veo la tele Pero la cuestión es que estaba viendo la tele Y he visto que había un programa de youtubers Y yo como... ¿What the? ¿Qué cojones? O sea... Y sí, efectivamente Un programa de youtubers Que además era la edición del eulogio Y yo como... ¡Woo! Un programa muy, muy cutre Era cutre Era cutre el programa Hay que reconocer que era cutre Y que me he quedado en plan Muy, muy tocado de la edad En plan... ¿Qué cojones hace la gente? Con su puta vida, ¿no? ¿Por qué? No, 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 no Estaba bien O sea, estaba bien, pero... Pero para ser un vídeo de YouTube ¿Sabéis? O sea, no era un programa a programa Y eso lo sé yo porque estudio comunicación O sea, no... No por otra cosa O sea, no es por detentarme los... No, pero es que esto es... No, no Es porque estudio y... Porque sé que como cojones Tendría que ser un programa Y no, la edición... Además se salían los textos de la parte En fin La edición dejaba mucho que desear Yo lo hubiera hecho bastante mejor Y no porque sea yo mismo el que lo digo Sino porque es cierto, joder Hay un nivel de calidad Que se tiene que cumplir Y este programa pues no lo cumplía Ya siento por los editores y todo eso Pero... Ustedes que ahora me dicen No, pues hazlo tú mejor Vale, dame el programa Dame el programa No, tío Te estoy rezando Dame el puto programa Joder No me estás diciendo Atencios 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 ahora Porque nos vamos a tragar Toda la puta ceremonia De todas las pavas estas Así que mientras Yo voy a mirar el whatsapp A ver que me cuentan Mis... Mis... Mis compatriotas Ay... La campanita Lo pongo un poquito En cámara rápida Para... Ey, que pasa nene Como lo llevas Que por cierto Ya que estamos hablando de... Estamos en un juego De Nintendo DS He empezado a rejugar Otro juego de Nintendo DS 3D DS, perdón Llamado Ghost Trick Phantom Detective Juegazo Donde los haya Es indispensable Que lo juguéis Es de los creadores De Phoenix Wright O Poenix Wright Como prefiráis que lo diga Si en plan bien O en plan cutre gitano Sin ofensa a los gitanos De acuerdo O sea, es cutre gitano En plan Ay, pues como Como le dice el Feny Wright ¿Sabes? Y tal ¿Veis? Lo que os decía Era, sigue siendo Ho-Ho Así que lo que vamos a hacer Es escaparnos Voy a meter una amnesia Por si acaso Tenemos que aguantar Varios lanzallamas ¿Veis? Y ya Escapamos sin problemas Tira Y creo que ya podemos irnos No sé si podemos volar En teoría deberíamos Poder volar Porque sería una Una ida de olla Muy grande No poder volar A ver Bueno Ya de acuerdo Me gusta, me gusta Uh Ja, ah A Pueblo Primavera Rapidito Ahora ya nos podemos ir De acuerdo Que nos queda En 5 minutos Ale Zorra Surf Eh, así que vamos a utilizar Repelentes Por favor Vamos a utilizar Repelentes Por favor Vamos a utilizar Repelentes Por favor Lo cual me recuerda Que en las siguientes Zonas O sea Después de pasar La cascada Ya podemos Capturar otra vez Así que igual Acabamos con una Captura Chicos ¿Qué os parecería A vosotros? A mí me parecería Pues de puta madre Bueno Si un actor muere Mientras está representando Una escena ¿Se puede decir Que murió En el acto? Si un abogado Se vuelve Loco ¿Se puede decir Que ha perdido El juicio? Tan 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 Que gracioso Soy A esta Esta pava Me acuerdo mucho De ella Porque Tenía dos Bulbas Tenía un Bulbasur Un Ibisur Y un Benusur O sea Me acuerdo de ella Mucho En el juego Original Lógicamente O sea Porque Porque era la primera Que veías a Bulbasur A Ibisur Y así Y en el Plata Oro Y así Y te quedabas En plan What the fuck Están aquí ¿Sabes? O sea Ay En serio En serio Tío Un Grudon Con Nevada Qué Grande Por Dios Qué Grande Oh Dios Mío Oh Dios Mío Un Grudon Con Nevada Ole Tú Ole Sus Cojones Cuadrados Un Grudon Con 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 Puto Granizo De habilidad ¿Sabes? Hola señora Anda Nos ha dado un regalo Esta sería retroceso Ah no Pues era tormentarena Pues vamos a ver Como Que 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 Nos Pabau Tumbido Oh Oh No 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 Tumbido Bueno No 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 Vamos a poner a Nook Chorris De First One Para subirle de nivel todo lo posible ¿Estamos en otra zona ya o...? Parece que todavía no ¡Pareces muy fuerte! ¡Déjame luchar contigo! Vale, no me voy a arriesgar Vamos a cambiar a... Vamos a cambiar a Delta Por si acaso tiene algún elemento de tipo Tierra Que no lo sé ¡Hueso me das! Vale, de acuerdo ¡Ticoteo! ¡Lanzamugre! ¡Ay, su puta madre! Es potente lanzamugre ¡Ay, no! ¡Otro lanzamugre, no! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Sí! ¡Celera! ¡Lilip! ¡Timo roca! Colga planta No mucho que tenga un movimiento potente Así como... ¿No? ¡Ay, Dios! ¡Venga, venga, venga! Con tres golpes, con tres golpes, con tres golpes ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que es que desenrollar y bola hielo, te lo juro, me ponen súper nervioso Porque nunca sabes qué coño, hasta qué puta potencia puede llegar, ¿sabes? Goldín Vamos a cambiar de un bolt Ataco ayer Pues vamos a meterlo en truenico ¿Qué? Igual te lo merezco y todo ¡Oh, Dios mío! Potencia Vale, vamos a subir a Usain Bolt hasta el nivel 30, más o menos Antes de poder pasarle el... Producción Joder, joder Estamos jodidos, estamos muy jodidos No vamos a llegar a la liga No, 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 no Voy a tener que entrenarlo Sí, 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 sí Parece ser que vamos a tener que llegar a la liga Sí No hemos pasado de zona todavía, así que no me busco Nada Pero si le vamos a dar algún movimiento a Usain Bolt Porque... Que sea... Físico no Que tiene que ser especial Es un ataque muy difícil de... Aunque sea absorber, podría aprender, ¿no? Porque surf no puede aprender No Y mira que lo pueden aprender todos Pues nada Con ataques de tipo eléctrico Que sé qué Y como... Pues no voy a subir vídeo en mucho tiempo Jaja En tres días o así, imagino Voy a dejaros con... Con cinco minutitos más Sí, sí Y mira que bien que nos ha tocado un tipo de agua Bueno... Oh my god I love you, Usain Bolt Me gusta, me gusta, me gusta Tira, 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 tira A ver si cambia de zona Sí, sí, sí A... A nueva zona No Sí No Sí No Sigue siendo la misma ruta Pues sigue siendo la misma ruta Pues vaya puta Madre mía No digas nada Déjame adivinar lo que piensas Oh, qué bonito Skating Vale, Skating Debería ser fácil Vamos a ir a rayos Vale Siguiente Corsola No me fío Joder, Corsola es que tiene un Pokémon Con tanto potencial Pero... ¡Meh! ¡Meh! ¡Sí! Sé que parece una tontería, eh Pero cuando no quieres golpes críticos ¡Hostia! ¡Hostia, Apache, eh! Puedes resultar útil O sea, si vemos que en alguno Yo echaría un conjurico antes de empezar el combate Porque... Peligro tiene Peligro tiene Vale Siguiente Super Vamos a echar un conjuro al aire Y trueno Ahora quedamos con la seguridad De que no va a hacer un golpe crítico En nuestro Oh, un golpe crítico en nosotros Eso sí me gusta Y esto no me gusta Vamos a cambiar la jorra Mierda, ha ido directa por Lanza Mugre Su puta madre 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 Y sin ser golpe crítico Porque como sea golpe crítico Me voy a cagar en su puta madre ¡Mi bebé! David Hurts David Hurts ¡Mugre otra vez! ¡Pero qué potencia tiene! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, joder! ¡No! ¡No, joder! ¡No! 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 ¡Pierda! ¡Me he salido mal! ¡Calma! 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 ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Hostia, que hijo de puta, tío Hostia, que hijo de puta Mátalo, por favor, no solo golpe Sí, sí, gracias Joder, gracias Explosion, ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que solo tenga ataques de tipo Por favor ¡Ay, Dios mío! Pues a la tira, siguiente Es que me lo veía a venir Aguantadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Joder, 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 no Tenemos un rastro de todo, dime que tenemos un rastro de todo No, no tenemos ningún rastro de todo Me cago en tu puta madre Lo primero es en curarle el envenenamiento Joder, joder, joder Vale Es más rápido, tío Gracias, gracias Un nivel, qué guay Oh, sí, dos niveles, qué guay ¡Hija de puta! No te niego que haya sido de chiripa O sea, podríamos haber perdido a todo el puto equipo Y solo hemos perdido a dos Qué bien ¡Y no podemos volver! Damas y caballeros Estamos oficialmente jodidas Punto de curación, por favor Punto de curación, por favor Punto de curación, por favor Voy a volver Y voy a curar Eso igual en la siguiente parte ya Porque estamos haciendo la larga Así que venga, nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!